Es una cosa natural de agua caliente y como mañana es lunes, mañana no hay escasez gente ahí, entonces casi que hay un fin de semana por favor. ¿Puedes mirar por eso en la botella? Sí, es rico. ¿Puedes mirar por eso en la botella? Sí, es rico. Vamos, ya María Méndez de ahí, vámonos. Ahí toma el tren. No, 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 no. No, 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 no. Lo tengo el tren. Ajá, un tren. Ah, allá ver. Agua Nuestra Layer. Vamos a cambiar benissimo. ¿Claro? Ya está bonísimo. Llega uno y están orando mágica. Nuestra Co哥 está ahí. Sí, sí. ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Así que se hicieron grandes? ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Puesad! ¡Verdad! No, 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 no. ¿Qué es el nombre de este? 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 No, pero si parecido A veces cuando así lo uso ya más para salida Si me pongo una, una Camine, papi Dígale, mami, camine A por la del tío Mami, ayuda Venga, venga Venga, venga Venga, venga Májelo, májelo 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 Saludos, tía Májelo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.